Entre Jerez, en familia Da pena y vergüenza Pero queremos que el país Y el mundo se entere de la situación Que están atravesando la Bellas Artes Un salario infrahumano 10.500 pesos Y también algunos 4.000 pesos Y 5.000 pesos Esta revolución educativa Nosotros también necesitamos Que la Bellas Artes sean incluidas Que también Haya una revolución cultural Para el desarrollo De nuestro país ¡Suscríbete! 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 Salarios niños para los artistas Esta lucha tiene un objetivo, esta lucha es para enfrentar la delincuencia, esta lucha es en favor del centro de la Bellas Artes, donde es un centro docente, donde se impartirán las mejores clases para evitar que los delincuentes, que la corrupción, que los momentos indolentes que arrojan a nuestro país, sean combatidos a través del arte, el talento que estos jóvenes de Estados Unidos tienen desarrollando. 15 años tenemos, los docentes olvidados y no recibimos 30.000 de sueldo base pedimos por trabajo, más los incentivos El docente que dedica su tiempo sin horario, el docente que merece ¡Que ajuste el salario! Entragarés 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 Gracias por ver el video.